Yo soy Silvina Coronel, directora comercial de DesignMarketShop.com. Soy Angelica Juniak, directora de Marketing Internacional. DesignMarketShop.com es una empresa formada por un equipo de profesionales para mostrar lo que es el diseño español, diseño de accesorios, diseño de ropa, diseño de bolsos y complementos. DesignMarketShop es sourcing individual, talented Spanish designers of handmade original products who wish to develop an online community of Spanish designers. Es una plataforma online y pueden abrir su tienda de forma gratuita. Our aim is to play an integral part in the marketing of the Spanish designers to increase their opportunities and productivity, to include enhancing brand awareness and to realise their full potential. Y somos quien va a lograr que el público y el diseñador se encuentren. For our buyers we will provide an easy process in their search for quality handmade items by a los designers españoles, todos en un lugar. Para mí DesignMarketShop.com es la realización de un sueño. Hace más de 10 años que estoy en el tema de diseño, he trabajado en Argentina en proyectos para nuevos diseñadores. La convocatoria está abierta a todos los diseñadores. La selección que estamos haciendo es de calidad y de originalidad de los productos. DesignMarketShop.com se va a presentar en diferentes muestras, en diferentes exposiciones, ferias de diseño. Vamos a elegir semanalmente un diseñador que lo vamos a promocionar a través de distintos medios, a través de vídeos, a través de entrevistas. Queremos que sea una experiencia de compra online online que será muy familiar y agradable a los ojos. Si no tenemos una fecha de lanzamiento, no puedes seguirnos en Facebook o Twitter para regular updates, o, alternativamente, puedes registrar en nuestro sitio web para updates por e-mail. www.DesignMarketShop.com www.DesignMarketShop.com www.DesignMarketShop.com